. . . . . Susana que tiene como tres tiendas. De empanadas. Es la jefa del barrio Meguito. . Solo 50 años viejo. Perfecta. Casi nuevo. . 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 y hacer un soporte de aquí aquí para el radiador ok bueno vamos podemos hacerlo pero necesitamos modificar si vamos a tocar